Amén cuántos trajeron su biblia a ver cuántos trajeron su biblia levante su biblia un ratito Quiero ver cuántos hijos espirituales hay en esta casa que o de a qué padre qué padre vamos a leer Si no tienen en la librería venden unas muy buenas hay en inglés hay en español hay versión tradicional hay versión nueva versión internacional En fin hay muy muy bonitas este yo viendo mi biblia que ya está un poquito viejita estoy pensando en comprarme una nueva Y este para los que apenas están empezando en estudiar la biblia es muy padre que pueda tener índice que son estas rayitas acá Porque es muy fácil encontrarlo yo porque me quedé con hace mucho tiempo pero el día de hoy como me celo los libros La puedo abrir sin tener que buscar pero les animo eso me ayudó a mí a aprenderme los libros y a poder encontrar rápido Esta mañana yo hablaba del libro de Esras y yo veía que la gente andaba desde la A hasta la Z y desde la A Y yo les dije les prometo que viene el libro de Esras y seguían entonces algo que les va a ayudar es los índices Te ayudan muchísimo ya que muy pronto por ejemplo hay un grupo muy bueno que queda ahí de Raúl que es de sobre No doctrina básica que es básicamente los principios de la biblia y cómo funciona entonces les enseñan desde aprender a decir Génesis, éxodo, levítico, números deuteronomio, Josué, Mateo, Marcos, Duque y entonces de repente ya te lo sabes todos y es muy fácil Poder buscar en tu biblia así que estamos creciendo y todos queremos aprender y poder ser buenos estudiantes de la palabra ¿Alguien puede decir amén? Muy bien vamos entonces al segundo tema que quiero compartir de dos temas esta mañana hablé sobre el ayuno Del 2020 y lo que estábamos enfocado en lo que pasó a través de una historia de unos jóvenes que que pidieron autorización para poder ayunar y poder ser triunfadores Y fueron los que ganaron al final se quedaron como empleados del palacio real y funcionó muy bien para ellos como nos va a funcionar a ti y a mí Yo estoy seguro que vienen posiciones que van a ser otorgadas a ti así que prepárate en este tiempo de 21 días porque vienen posiciones Vienen compañías, vienen bendición sobrenatural, vienen sanidades, vienen milagros, vienen casas que nunca construiste que vas a habitar tú Alguien puede decir amén, créale a Dios por amor de Dios Muy bien ¿Qué pasa cuando ayunamos? y así he titulado precisamente el tema del día de hoy Cuando ayunamos la biblia dice en Filipenses capítulo 3 versículo 10 Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte ¿Sabías tú que tú puedes conocer de Él pero no conocerlo a Él? Voy a volver a hacer esa pregunta ¿Sabías tú que tú puedes conocer de Él pero no conocerlo a Él? Son dos cosas muy diferentes y es que cuando tú te comprometes a ayunar empiezas a conocerlo a Él No ayunamos para que Él se acerque a nosotros, ayunamos para que nosotros nos acerquemos a Él Es algo bastante diferente y no encuentro mejor historia en toda la biblia en cuanto a qué es lo que puede suceder en esto En cuanto a poder acercarte y conocer realmente más a Dios que la historia que nos revela la biblia A través de la historia de Ruth y su suegra Noemí Para describir precisamente lo que sucede cuando tú y yo ayunamos Y en ello quiero basar el día de hoy esta enseñanza Porque hay tres cosas que tenemos que hacer cuando ayunamos Y tres cosas, bueno y muchas más de tres cosas que van a suceder como consecuencia de ayunar Pero hay tres cosas que yo necesito que ustedes hagan Dice la biblia que cuando empezó todo esto del ayuno Cuando personas especialmente fariseos quisieron ellos mostrarse como que ellos estaban ayunando Y que la gente se diera cuenta que estaban ayunando Entonces esto es un poquito controversial especialmente hoy en cuanto a lo que estamos hablando Porque entonces algunos de ustedes podrían decir Entonces no deberían de anunciar que vamos a ayunar Y simplemente tendría que ser algo que le fluya a todo el mundo ¿Cuántos saben que no hay muchos que les fluya ayunar sin que yo les invite a ayunar? Entonces como no nos fluye tenemos que organizarnos Y yo no quiero decir que yo soy un santo y que ustedes aquí son los pecadores Y yo soy aquí un angelito, no, 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 les voy a ser sincero Yo tampoco deseo ayunar, no es algo que mi cuerpo me dice Ayuna mano, levántate a ayunar, no Pero sin embargo he entendido años atrás que es un beneficio para mi cuerpo No solamente me desintoxica físicamente pero también espiritualmente Me acerca a Dios, me permite que en una manera visual Hágan de cuenta que ustedes han tenido sus oídos tapados con mucha cerilla Y necesitan ir al otorrinolaringólogo para que les saque esa cerilla Y cuando te limpian la cerilla entonces tú empiezas a escuchar de una manera diferente Y dicen wow ahora clarito o sea bájenle a la tele a ver porque ahora escuchas muy bien Pues cuando ayunamos hagan de cuenta que nosotros se nos destapan los oídos Y empezamos a escuchar claramente la voz de Dios, la dirección Y entonces vamos a experimentar unos tiempos muy especiales Porque vamos a estar cerca de Dios, saben que Dios no grita, Dios susurra Y cuando tienen los oídos tapaditos y alguien te susurra tú dices Ah, ¿eh? ¿cómo? por lo mismo porque no alcanzas a escuchar Yo escuchaba de parte de Dios mientras estudiaba que Dios va a abrirle los oídos espirituales A esta iglesia para atender el llamado que Él nos ha hecho de ir y hacer la diferencia en mucha gente ¿Alguien puede decir amen a eso? bueno iniciando con esta historia de Ruth Que empieza a ayunar, Ruth capítulo 3 los que me están acompañando en su biblia Ruth capítulo 3 y versículo 3 y quiero que lean solamente la primer parte Vamos a ir pasito a pasito prometo terminar temprano porque quiero adorar Ahorita que escuchaba cantando mis labios a la varán y escuchaba la tierra Y dije no, no, no tenemos que esta noche volver a cantar, tenemos que volver a adorar Porque yo siento que algo se está rompiendo a través del ayuno y la oración Y no se sorprendan que en estos siguientes domingos y en estos siguientes miércoles Se extienda un poquito más la adoración aún al final vamos a terminar a tiempo todavía Voy a cortar un poquito el mensaje pero siento muy fuerte de parte de Dios En estos 30 días, en estos 21 días de ayuno y oración Extender nuestra adoración y de clamar a Dios y la biblia dice que si su pueblo se humilla Sobre el cual su nombre es invocado cosas poderosas sucederán y yo estoy listo para ver Esas cosas en tu vida así que en unos momentos vamos a adorar Ruth capítulo 3 versículo 3 la primer parte y ahí dice bañate Cuando los, cuando los fariseos supieron del ayuno lo que ellos querían hacer es No, no, no nos bañemos quedémonos así hediondos para que la gente sepa que estamos ayunando No nos rasuremos, no, 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 no que ellos sepan que estamos demacrados Que no hemos comido nada y mira nosotros si estamos santos Y ahí la respuesta es si eso es lo que tú estás buscando y ya encontraste tu recompensa Que los hombres te aplaudan sabes no buscamos el aplauso de los hombres Nunca debes de buscar el reconocimiento, el aplauso de los hombres Busca el aplauso y el reconocimiento de Dios Ayunamos corporativamente y lo anunciamos para que como iglesia tengamos una misma dirección Pero no es porque queremos que la gente sepa oh mira están ayunando No, no, no afeítese por lo menos los caballeros Y las mujeres también pero me entiendo o sea bañate, bañate le dice su suegra Bañate, bañate, bañate esto es algo muy increíble porque eso es lo que sucede Cuando tú ayunas espiritualmente te bañas, cuando tú ayunas espiritualmente te estás lavando Se está limpiando nuestro pecado, se está limpiando tantas aún actitudes, palabras En fin cosas que no le agradan a Dios y que se han quedado ahí escondidas Se han quedado ahí atoradas en el closet del corazón y que necesitan a nosotros ayunar Echar para afuera le ponen un addiction notice a todos los pecados y empiezan a salirse ¿Por qué? porque empezamos a buscar el rostro de Dios y Él nos va a encontrar Y Él dice que si nosotros lo buscamos Él atenderá, dice que al que toca se le abre Al que busca encuentra y yo quiero que Dios me pueda encontrar en estos días Mientras yo le esté tocando la puerta que me abra puertas de oportunidad sobrenatural Y yo estoy esperando lo mismo para ti, alguien puede decir amén Así que eso sucede cuando ayunas, cuando tú ayunas espiritualmente te bañas Y luego la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice Como tenemos estas promesas queridos hermanos purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo Y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación Por lo tanto esto es importante por lo tanto si tú quieres estar limpio Si deseas ser purificado por Dios lo primero que tenemos que hacer es bañarnos Bañarnos espiritualmente y esto sucede cuando tú y yo ayunamos Entonces si estás tomando notas la primera cosa que va a suceder cuando tú ayunas Es que te vas a bañar espiritualmente anótelo por ahí con esto quiero explicarte Porque es que tus oraciones muchas veces no están siendo contestadas Esto me va a ayudar a darle consejería a muchas personas en una sola noche Pastor yo quiero una cita con usted porque yo quiero saber por qué Dios no ha contestado mi oración Hoy le voy a decir de parte de Dios y de parte de la Biblia Porque sus oraciones posiblemente no están siendo contestadas y muchas veces no sucede Este rompimiento sobrenatural en nuestras peticiones del cual nos habla precisamente la profecía de Isaías Isaías capítulo 1 versículo 15 y verso 16 dice cuando levanten sus manos A ver alguien levante sus manos por favor delante de la presencia de Dios Dice cuando levanten sus manos yo aparto de ustedes mis ojos aunque multipliquen sus oraciones No las escucharé pues tienen las manos llenas de sangre Versículo 16 pueden bajar sus manos porque ya se las van a lavar Dice lávense, lávense, límpiense aparten de mi vista sus obras malvadas Dejen de hacer el mal Dice yo quiero atender a tu oración pero hay ciertos conceptos que tienen que funcionar Hay ciertas reglas si así lo pudiéramos decir Porque Dios no es un Dios de reglas pero, pero son ciertos Es cultura, esto funciona así porque esto yo provoque Y entonces yo necesito que Dios pueda contestar mis oraciones Y eso es lo que yo necesito hacer, lo que hacemos por medio de este ayuno de Daniel Por 21 días y por cierto por eso dejé una guía Que como les dije va a estar disponible atrás y que la van a poder descargar Hay varios tipos de ayunos no solamente el ayuno de Daniel Este me parece el más cómodo como iglesia, como corporativo poder hacer juntos Pero en realidad hay unos que solamente son de agua Cuando Jesús estuvo ahí y fue tentado por Satanás Él venía de un ayuno de 40 días y 40 noches de solo agua O sea nada, nada Entonces creo que este es muy accesible a que nosotros podamos incorporarnos Y ayunar como iglesia La Biblia nos enseña cómo podemos ser purificados Y si ustedes me acompañan el libro de Efesios capítulo 5 Verso 26, la segunda parte y el verso 27 dice Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante Y dice sin mancha ni arruga Ninguna otra imperfección sino santa e intachable Yo quiero que entendamos algo La palabra de Dios para nuestra alma Es como agua para nuestro cuerpo Nos limpia Necesitamos entonces tener Y yo volvía el miércoles pasado Hablando acerca del poder que la palabra tiene Cuando uno ha recibido esa palabra Y yo hablaba el miércoles Que muchos de nosotros por no decir que todos El 2019 pasamos el año Y iniciamos el año con una palabra que Dios nos dio Alguna predicación, alguna enseñanza que Dios te dio Una profecía, un decreto por el cual Tú empezaste típicamente yo como pastor de esta casa En el mes de enero en los primeros servicios Yo hago un decreto profético y fue lo que hice El día miércoles y esto es una palabra Que fue puesta en el corazón de los hijos espirituales De esta casa y esta palabra te va a mantener Todo el 2020 parado sobre la palabra Que serás de bendición y no de maldición Que vivirás en victoria y no en derrota Que estarás sano y no enfermo Tú tienes que creer esta palabra Tú tienes que decir esta palabra me va a sostener El enemigo va a querer traer diferentes distracciones Y yo mostraba visualmente cuántas diferentes distracciones Pudiera ser usando solamente tres de ellas Y gente pierde y suelta la palabra por una distracción Por algo que el enemigo viene a querer confundir Pero cuando tú te mantienes amarrado a la palabra Esta palabra es como agua que purifica nuestro cuerpo Y nos limpia lava tu alma, lava tu mente, lava tu espíritu Lava tus manos, tu corazón por eso es tan importante Que tomes tiempo en la palabra de Dios en este tiempo de ayuno No es solamente ayunar, no es solamente orar Pero es aún involucrarnos en la palabra Nosotros iniciamos un plan en la Biblia en línea En el YouVersion para leer la Biblia en un año Y empezamos como familia nosotros a leer la Biblia Y cada día nos manda un recordatorio y empezamos ahí Me pareció muy interesante que al final del 2019 Me manda una notificación YouVersion Estos de los creadores de la Biblia en línea del celular Y me dice estos fueron tus resultados Y me dice cuántos días es que yo leí la Biblia en la Biblia en línea Para algunos puede ser vergonzoso, para algunos puede ser exitoso Para algunos puede decir los 365 días del año Tú pasaste por lo menos un momento viendo, leyendo un versículo No es mucho, no hay que leer 15 horas O sea no, no es simplemente poder tener un plan sobre la Biblia Que es fácil de hacer Nosotros por ejemplo en la librería tenemos un devocional Que anunciaban ahorita acá en pantalla Se llama Tiempo con Dios Vida Diaria Está en inglés y está en español Hay para jóvenes incluso Y en este devocional te ayuda a tener un estudio bíblico diario Con unas lecturas, con una oración, con un tema Para que tu mente espiritual también crezca No se imaginan qué gran diferencia sucede en la vida de personas Que tienen un devocional con Dios Entonces mi deseo es que como un hábito se crea en 21 días En estos 21 días se te cree el hábito de buscar a Dios De tener un tiempo con Dios y un devocional Por eso nos tomamos el tiempo con mi esposa De sentarnos a grabar para inspirarte estos 21 días Muy pronto tú ya solito vas a agarrar un devocional de ahí O vas a en tu Biblia o de alguna manera buscar a Dios Dice la Biblia busquen a Dios mientras pueda ser hallado Busquemos, le toquemos de la puerta Y al hacer esto suceden cosas sobrenaturales La Biblia dice en el libro de Salmos 119 versículo 9 ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra Ahí está la respuesta Cuando tú vives de acuerdo a su palabra Empezarás a vivir vidas de integridad Y esto es así es como funciona El Salmo 119 es muy importante Creo que les puede ayudar a muchos de ustedes A cómo poder avanzar Y cómo realmente empezar a tener vidas de integridad La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad Quizás ayer fallaste Pero hoy su misericordia amaneció nuevecita ¿Alguien puede decir amén? Nuevecita, nuevecita Y Él promete darnosla cada mañana sin reproche Así que toma de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros Yo comúnmente en las mañanas antes de salir de cama Le digo Padre yo quiero pedirte que este es el día que tú has hecho Me voy a gozar, me voy a alegrar Pido que le agradezco primeramente todos sus beneficios Y todo lo que ha hecho Pero yo le digo crea y levanta muros de protección Alrededor mía, de mi esposa, de mis hijas Cuídanos Señor, protégenos Ayúdanos a hacer buenas decisiones Ayúdanos a hablar bien y no hablar mal Ayúdanos a agregar valor a gente y no restar valor En fin toma el control Te entregamos las riendas de nuestras decisiones Y esto es súper importante porque Es un corazón con tristo Que Dios puede realmente ver y utilizar y llenar Y yo quiero que usted pueda llegar a tener este tipo de corazón Decirle no soy perfecto, no soy No es que me lo merezca pero gracias a tu gracia Y a tu misericordia, a tu perdón Hoy me apego a esto y recibo lo que tienes ya para mí Alguien puede decir amén Y es que cuando tú estás limpio Te conviertes en el perfecto candidato Para que Dios deposite su unción Él no puede depositar un vino nuevo Sobre un odre viejo Pero cuando tú estás limpio Tú te conviertes y te preparas en ese candidato Para que Él deposite la unción Yo les decía esta mañana Cuando nosotros hacemos pactos con Dios Y los cumplimos Eso hace que Dios Deposite confianza en nosotros Ahora Él tiene confianza Porque ahora entiende que nosotros prometemos Y cumplimos como Él de la misma manera lo hace así Noemí le dijo a Ruth una vez que te laves con agua Le dice sabes que no solamente te tienes que bañar Pero le dice pero te tienes que perfumar Ruth capítulo 3 versículo 3 La primer parte le dice bañate y perfúmate Usted va a tener que perfumarse Porque usted es realeza Usted va a tener que perfumarse Y mire lo que tiene que ver con este Este perfume es el simbolismo de la unción No necesariamente estoy hablando que tienes que oler bien Que eso es importante por tu higiene Pero estoy hablando espiritualmente Esto es el simbolismo de la unción No sólo debes estar limpio Pero que aún la fragancia Que despide tu cuerpo Sea agradable a Dios Y eso se llama la unción Habrá alguien que desea la unción del Espíritu Santo Ahora mientras estemos adorando en un ratito Yo quiero que tú le clames a Dios Deposita tu unción en mi Señor Necesito ser alguien Un contenedor de tu unción Yo quiero poder que aún mi cuerpo Vuela a tu presencia Espíritu Santo Y es que cuando tú y yo ayunamos Dios ahora en respuesta nos unge Este es un perfecto día para hacer eso Estamos ayunando y vamos a adorar Él en respuesta nos va a ungir En este tiempo de ayuno Dios te ungirá para hacer lo que tú haces Y tendrás una gracia especial Para hacer lo que haces mucho mejor Que cualquier otra persona O que cualquier otra empresa Que aún lo puede hacer en esta ciudad Y eso será simplemente porque ahora estás ungido Y eso causa totalmente la diferencia Totalmente la diferencia Tú puedes tener dos personas Que se dedican exactamente a lo mismo Y no estoy hablando solamente En terrenos ministeriales Pero estoy hablando aún allá afuera Tú puedes conocer panaderos Tú puedes conocer pintores mecánicos Tú puedes conocer maestros Y tú puedes ponerlos a los dos juntos Pero si uno está ungido por Dios Verá cosas sobrenaturales suceder Aún a través de sus manos Yo estoy listo para ver eso A través de tus manos ¿Alguien puede decir amén? Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 Dice en cuanto a ustedes La unción que de Él recibieron Permanece en ustedes Y no necesitan que nadie les enseñe Esa unción es auténtica No es falsa Y les enseña todas, todas las cosas Permanezcan en Él Tal y como Él les enseñó El Espíritu Santo es la unción Él está a punto de derramar Su unción sobre nuestras vidas Simplemente porque decidimos Comprometernos como iglesia Como familia espiritual Ayunar juntos Tenemos un gran beneficio Al hacer esto Todavía tu vida será Como un incienso agradable Para Él Yo no sé si tú deseas Ser un incienso agradable para Él Pero yo le pido a Dios Que quite lo mundano Que quite lo pecador en mí Y para yo convertirme En un incienso agradable a Dios Y esto sucede cuando oramos Y cuando oramos Cuando tu vida sea ungida De repente te encontrarás En lugares que quizá Nunca soñaste entrar Con personalidades Que nunca hubieras tenido La oportunidad de conocer Por ti mismo Pero por medio de la unción Puertas impresionantes De bendición Se abrirán a tu favor Yo no sé si llegó la gente Con la fe necesaria esta noche Pero puertas están a punto De abrirse a tu favor Todo esto porque la unción Promueve Y por lo tanto Serás elevado De tu posición actual Alguien necesita decir Amén a eso Vas a ser elevado De tu posición actual En el nombre de Jesús La tercera cosa Que sucede Dani si me puedes ayudar Con el piano Porque hay que bañarse Hay que perfumarse Pero hay una tercera cosa La tercera cosa Que sucede O que debemos hacer Cuando ayunamos Lo revela este mismo pasaje Y ahí estoy mismo En el mismo versículo Ruth capítulo 3 Versículo 3 Bañate Perfúmete Y ponte Tu mejor ropa No tiene que ver Con ropa física Necesariamente Pero cuando hablo Cerca de ponerte Tiene que ver Con el corazón Y con muchas Otras actitudes Ponte algo fino Ponte lo mejor Que se te vea Vístete bien Tiene que ver Con que Noemí Le dice a Ruth Vas a conocer A vos Tu futuro esposo No puedes ir Toda como La Chimultrufa No, no, no Vas a ir a conocer A tu Prometido A tu esposo Bañate Perfúmate Y vístete De la mejor ropa Dicen por ahí Los ameriquequis Dress to impress Vístete para impresionar ¿De qué se trata Todo esto pastor? Bueno Ruth Se había Quedado viuda Por un buen tiempo Y todo este tiempo Ha estado vistiendo Ropas de luto Ha estado vestida Triste Posiblemente de negro Ella perdió a su esposo Ha estado triste Ha estado deprimida Desanimada Está saliendo De una temporada Muy mala En su tierra Pero aún tiene ropas De luto De tristeza De llanto Así que Noemí Le dice Estás a punto De ver al rey Y aunque él Entiende tu dolor No es apropiado Que vayas a verlo Con vestidos de luto Es tiempo De cambiar tu apariencia Por lo tanto Quiero instar A la iglesia Que cuando tú Vengas a buscarlo Durante estos 21 días Tú vayas No en medio De tu problema No en medio De tu llanto No en medio De la aflicción No, no, no Ve con las mejores Ropas espirituales Y dile Señor Aunque yo estoy pasando Por un valle De sombra De muerte Posiblemente No temeré mal Alguno Porque tu vara Y tu callado Me van a infundir Aliento Tú vas a aderezar Mesa En presencia De mis angustiadores Porque yo entiendo Que al hacer esto Y al ayunar Tú estás ungiendo Mi cabeza Con aceite Y por ello Ciertamente El bien Y tu misericordia Me seguirán Me rodearán Me alcanzarán Me empujarán Me aventarán Me protegerán El resto de mis días Alguien puede decir Un fuerte amén Esta es la herencia De los hijos de Jehová Cuando buscamos Este tiempo De celebración Ir del luto A la celebración Y eso es lo que va a suceder Vamos a ir Del luto A la celebración Isaías 61 3 dice Y a confrontar A los dolientes De Sion Me ha enviado A darles una corona En vez de cenizas Aceite de alegría En vez de luto Traje de fiesta En vez de espíritu De desaliento Serán llamados Robles de justicia Plantío del Señor Para mostrar Su gloria Vengo a decirte Que todo está A punto de cambiar Dije Todo cambiará Dije Todo cambiará Tu lamento Se va a volver Alegría Tu derrota Se va a volver Victoria Tu pérdida Que pensaste Que se había perdido El Espíritu Santo Te recupera Aún con intereses Este año Del 2020 Viene una bendición Sobrenatural Sobre esta casa Que no tengo Las palabras Para explicarlo No tengo Los dibujos La tele Lo que Para poderles decir Pero les puedo decir algo Se aproxima algo mayor De lo que has soñado Y de lo que has pensado Cosas que ojo no vio Y que oído no oyó Tú estás a punto de ver Y a punto de escuchar Si tan solo Buscas a Dios Con integridad Te ruego Te animo A que ayunes A que lo busques Estos 21 días Ya estamos 20 días más Nada más Ya pasó el primero Ya pasó el primero Ahorita váyase Disfrute Acuéstese rápido Báñese Para que no piense mucho Apague la luz Y duérmase Ya pasó el primer día Y mañana Como te vas a ir a trabajar Y a llevar los niños Vas a andar ocupado Ocupada Y pasó el segundo día Y el miércoles vienes Y venimos Y te inyectamos Un poco de fe otra vez Y el jueves buscas Y un devocional Cada mañana Y te aseguro Que en menos de tres semanas Vas a ver Como esto pasó rapidísimo Pero vamos a ver Su gloria Descender en cada uno De nosotros Alguien puede decir Amén a esto Alguien está listo Para esto Me encanta la palabra De Isaías 61 10 La primer parte Y dice Me deleito Mucho en el Señor Me regocijo En mi Dios Porque Él Me ha visto Con ropas De salvación El mundo No daría Ni tres cacahuates Por mí Pero Él Me ha visto Con ropas de salvación Y lo hizo tan claro Que dijo Voy a enviar la vida De mi único hijo Para que Él viva Y Él muera Por todo aquel Que en Él tenga Y quiera tener La vida eterna Y cualquiera que confiese Con su boca Que Jesús es el Señor Será salvo Yo soy uno de esos Yo confieso Con mi boca Que Jesús es el Señor Habrá alguien Que se une con esto Conmigo Vamos a adorarle Vamos a decirle Señor Como tierra Queremos que tiemble La tierra Haz algo Sobre